8 y media casi de la noche y todavía sigue así cayendo esto es ayer vinieron los técnicos a arreglarlo de arriba pero que va esto sigue goteando igual y ahora porque no están tirando agua cuando empiecen a tirar agua esto sale a chorreones esto no es normal eh, espera que estoy grabando mira, 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 mira y todo el cubo que tres metietas sans ser eh tres cubos lleva para la mañana da igual todo ya, y te dóname la toalla, ahora va, por favor ahora mira, oye, por favor y todo esto a la basura, todas estas toallas, las voy a tener que tirar las he tirado todas, y las que hemos tirado, todo, todo esto es que... esto es que... esto es bueno los perros, esperanza busca los nens, que no se perdi perdona, perdona, perdona es que claro, se podrá parar de aquí sinó parar de aquí no... no 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 no, no no... enxarcada, ple d'aigua, hem trecut dos cubos d'aigua estaba tot ple d'aigua, pero a tope es que, es impresionante eso es impresionante, mira Trapos, caca, de todo Aquí hay de todo, madre mía ¿Menos billetes? Sí, billetes ¿Tienes un trapo para dejarme? Sí Está todo podrido a la mano No toquis en esta mierda No, no toquis Pero tú no toquis en las manos Echa Mete Espacio Ven metiendo Ven metiendo Ven metiendo Empuja un poco Vale, ve, ve, ve Joder, se me han echado los objetivos ¿Qué mierda? Sí Ah Sí, saco No sé si tendré bastante Porque estas cámaras tampoco tienen para mucho Vale 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 Vecito ¿Ve cómo se ve? Todo vacío Lo veo Hostia, está perfecto ahora Genial Vale, ahora llegamos al bajante Genial, genial Qué bien se ve ahora, qué diferencia Sí Empuja un poco Vale, ahora estamos en el bajante Oh Baja despacio Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien Tira Pero abajo el arqueta que no haya quedado Ahora, ahora, ahora Ahora llegamos abajo Espera, espera, espera Cali Tira abajo Pero un momento ¿Está muy cerrado? No Pues son imaginaciones mías Esto yo no lo entiendo Cómo va esto Tira abajo Tira para arriba Tira para abajo Tira para arriba No, 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 no No le pegue eso Golpetazo a la cara Está limpio, limpio Limpio totalmente Sí, yo te lo estoy grabando también Más que nada para mandárselo a la gente Baja Baja, baja, baja Vamos a bajar hasta abajo Baja 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 Una conexión de 40 aquí Baja Y esa conexión es que viene de otro piso, ¿no? Sí, del piso abajo Vale, del primero Esta es la conexión del primero Del primero Y está limpia también, ¿no? Está todo limpio Vale Pero abajo hay una arqueta, ¿no? ¿Supongo que hay una arqueta o no hay una arqueta abajo del todo? No lo sé Ahora vamos a ver Porque dónde conectan estos dos No son los mismos No es la misma arqueta Aquí hay un codo ya Que es abajo del todo ya Vale Mete a ver si puedes Vale, quédate ahí Ahí, ahí, mierda No, no, no ¿Eso no es? Eso es vacío completamente ¿Ah, sí? Baja No sé si te entra ya con tanto ¿No hay como una piedra ahí? No Ah, no, no, no Tienes razón No, 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 no Para, para, para Esto es la arqueta ya Ah Y la arqueta está vacía Está vacía, está limpio todo Ah, muy bien Genial, David Ha quedado todo perfecto David, David, muy bien No, no, no No, 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 no No, 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 no